La Junta de la Juventud La semana pasada hemos estado apoyando con todo el tema el Día de la Madre Esta semana ya venimos a ver directamente el tema de juventudes Se tiene un plan de trabajo que todavía está por ejecutarse Recién nos estamos reordenando porque la sugerencia de la juventud como ustedes saben es una sugerencia que recién se ha creado No hay un historial, no hay nada, recién prácticamente se está formando El inconveniente de muchos que ocupan un cargo es de que no hay presupuesto ¿En este caso la municipalidad ha dispuesto algún tipo de dinero para que puedas manejarlo en fin de hacer proyectos a favor de la juventud? Sí, justamente con el gerente de desarrollo social y la voluntad del señor alcalde en sí es Pelar no por la juventud Justamente ya conversamos con el señor gerente Nos va a brindar todo su apoyo, su respaldo En sí es un terreno que se quiera recuperar Yo particularmente voy a hacer todo lo posible hasta lo imposible Para que se puedan ejecutar proyectos de las mismas organizaciones juveniles En sí el tema de juventud se abarca un montón Lo que se busca es no solamente trabajar con la información que se tiene Sino salir al campo, buscar más data, mapear Cuando hablas de un terreno, significa que se quiere crear la Casa de la Juventud ¿En qué parte podría ser ubicado este terreno? La Casa de la Juventud es un proyecto que ya viene anteriormente creado El señor alcalde ya lo tiene en proyecto La Casa de la Juventud creo que va a ser ubicada y no desconozco un poco el tema Pero no es un proyecto que me corresponde a mí De repente voy a involucrarme pero no me corresponde a mí En la Casa de la Juventud es un proyecto que lo tiene el señor alcalde Lo mío va a ser mayormente ir al campo O sea, no tanto encerrarme en una oficina Irme al campo a buscar la información En distritos donde no hay mucha participación de la juventud ¿Qué incluye tu plan de trabajo? Bueno, mi plan de trabajo obviamente se va a basar en generar espacios Acá a nivel provincial no hay espacios, no netamente para los jóvenes Si bien es cierto, la juventud trabaja por aquí y por allá Pero desarticuladamente En años pasados había algunas quejas de Kutuká y de algunas otras asociaciones juveniles Con la creación de este puesto, supongo que vas a ser el mediador Entre la municipalidad y entre las asociaciones juveniles El Kutuká es un proyecto cultural Si bien es cierto, está integrado El colectivo surreal y todo eso ¿Tienes algún asesoramiento, algún asesor de esta sugerencia en la lucha o manejas todavía individualmente? En este momento lo estamos manejando de vida interna con el señor gerente De repente más adelante vamos a tener una persona que pueda apoyar un poco más En el tema de normativas ¿Incluye trabajar con las instituciones educativas? El tema joven es de 15 a 29 años Directamente nos vamos a tener que involucrar con los colegios Instituciones, universidades ¿Con el ministerio público, los fiscales escolares? También, sí, nos vamos a involucrar con todas las instituciones públicas Lo que se busca es participación a nivel provincial Y buscar representatividad de Cañete afuera ¿Has pensado incluir alguna fixa dentro del calendario? De repente exclusiva de la juventud ¿Vas a aprovechar el 23 de septiembre? Bueno, se va a aprovechar la semana de la juventud El Día Internacional de la Juventud Para hacer un evento de tres días Que también está en agenda Que lo voy a tocar con el señor gerente Lo que el señor alcalde sí nos dijo Es que la semana de la juventud está en nuestro cargo Espero que se complete pronto Para poder realizarlo Tienes un trabajo fuerte, ¿no? El tema de droga, el tema de deporte Que todo eso involucra a la juventud Claro, como sugerencia de la juventud Directamente me voy a involucrar con todas las sugerencias Acá se tiene sugerencia de participación ciudadana En la mujer, alimentos En sí, bueno, el chambre Es duro Es un gran reto para mí Ok, muchas gracias Gracias